Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos un día más a este canal de fotografía que vamos a seguir hablando de los grandes fotógrafos que a mí me han inspirado, me han motivado, me han enseñado y en esta ocasión vamos a traer al alemán Thomas Hobner. Bueno, lo primero de todo, siempre que hay un nombre complicado, pedir disculpas a los alemanes o los que vivéis allí y que digáis, no se pronuncia así, pero bueno, uno hace lo que puede. Thomas Hobner ha sido uno de los fotógrafos más interesantes del siglo XX, documentando para la agencia Magnum y para otros medios, otras publicaciones por supuesto, porque a través de la agencia Magnum pues realmente le abrió muchas puertas, también hay que decirlo, para publicar en muchos sitios y consiguió diferentes tipos de trabajo que le han hecho pues lo que es ahora uno de los fotógrafos más recordados y admirados del pasado siglo por diferentes documentos y reportajes. Hay que decir que fue el primer fotógrafo alemán que entró a formar parte de la agencia Magnum y que además consiguió ser no solo vicepresidente, sino presidente durante un periodo, con lo cual pues ya podemos ver que además era muy respetado por sus coetáneos y por sus compañeros. Estamos hablando por supuesto de la agencia Magnum, una de las agencias de fotografía más famosas y que aglutinan mayor cantidad de talento de la historia de la fotografía moderna. Hay que decir que uno de sus grandes logros o de una de sus fotografías más icónicas es la de Mohamed Ali, de Clasius Clay, que con el puño pues estaba marcando un poquito lo que él era, un boxeador, un boxeador de los mejores de la historia y que sin embargo contaba la historia en el propio Homner, en algunas entrevistas, que no fue una fotografía digamos que casual, sino que cuando él pasó un tiempo realizando un reportaje con Mohamed Ali y estaba pues haciéndole diferentes fotos, pues uno de los gestos que este boxeador tenía era hacer así para saludar, ¿no? Era una gracia. Y él le pidió, oye, ¿por qué no lo haces si así puedo hacer la foto? Y así consiguió esa de las fotos. La verdad es que son fotos curiosas porque son fotos que a veces son como broma, como que ni siquiera te acuerdas de ellas y cuando las terminas de ver, ostras, dices, madre mía, esta foto que pensaba que, bueno, que no iba a pasar de ahí, que era una simple anécdota que ni siquiera recordaba, pues ha convertido en la foto que ha definido gran parte de la carrera, ¿no? En este caso de este autor. Pero es curioso, es curioso como el fotógrafo pocas veces sabe que esa fotografía es la fotografía que le va a definir como fotógrafo, ¿no? Es un trabajo que luego tiene que hacer el espectador, ¿no? Valorar el trabajo que tiene delante, decir, esto es lo que te destaco, ¿no? Bueno, es como los cantantes, como tal, que acaban siendo recordados por una o dos canciones cuando han tenido, pues muchísimas canciones más e incluso mejores, ¿no? Pero vaya, es lo curioso. En este caso, Thomas Hovner tiene varias fotografías icónicas. También la de Nueva York, con las torres gemelas ardiendo y cómo un grupo de norteamericanos, pues estaban tranquilamente pasando el tiempo, ¿no? Justo delante. Esto, por supuesto, con el teleobjetivo, pues daba la impresión de que estaban todos los planos mucho más cerca. Es curioso, ¿no? Cómo al final son imágenes icónicas que definen momentos, situaciones que describen muy bien ciertas realidades. Y es lo interesante, ¿no? Porque Thomas Hovner era, pues eso, un fotógrafo de reportaje, un fotógrafo que desde, vamos, desde siempre, pues documentaba lo que veía. Y, por supuesto, esto le ha llevado, pues, a ser muy reconocido, a estar en numerosas salas de exposición, en publicar, como ya hemos dicho, en numerosos, en numerosos medios internacionales, que, como siempre, pues vais a encontrar toda la información en la caja de descripción para que os anime a investigar sobre él, ¿no? Pero como veis, es un fotógrafo muy cuidadoso, muy respetuoso con lo que ve, de no intervenir apenas, de no tener, de contar lo que ve. Y es muy interesante, es muy interesante cómo lo he ido consiguiendo y cómo con una leica, con una cámara pequeña, con una cámara discreta, pues ha ido tomando fotografías de lo que iba sucediendo, no, por supuesto, no solo a él, sino en muchos lugares del mundo donde iba a cubrir todas las noticias. Creo que es un autor muy interesante, un autor que merece la pena estudiar, tal vez no conocido para muchos, pero uno de los mejores fotógrafos del siglo XX. Así que vamos a ver este alemán que ha pasado por, por supuesto, Estados Unidos, que luego volvió a Hamburgo, que, bueno, tiene una trayectoria entre Europa y Estados Unidos muy interesante, pues descubráis su obra y, por supuesto, podamos sacar cada uno de nuestras conclusiones para apropiar un poquito de ellas y aportarlas a nuestra propia visión creativa. Nada más, a mí me encontráis en Instagram, en arroba robertomasf y también en mi página web con mis cursos de composición online y mis talleres en robertomasfoto.com. Un cordial saludo. Chao, chao.